Hola amigos les habla Moni Vidente y estas son las predicciones para esta semana. Hoy es de noviembre, los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Leo y Acuario. Hola, bienvenidos. Estas son las predicciones de Moni Vidente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles. Hoy en noviembre, el planeta Marte junto con el planeta Júpiter van a estar muy cerca de la Tierra. La astróloga más famosa de México, Moni Vidente, sorprendió a sus seguidores con nuevas predicciones. Va a empezar la gente a salir a las calles, a estar pidiendo justicia y a quitar a esos malos gobernantes. Y van a empezarlos a quitar a como dé lugar. La psíquica y clarividente cubana Moni Vidente, pone fecha a la conclusión del COVID. Afirma que este padecimiento terminaría en marzo o abril del 2021. Pero sí, todo tiene un principio y tiene un final. Nada es para siempre. Y este final viene siendo el marzo y abril del 2021, que ya las vacunas, ya ha estado todo el mundo, todas las farmacéuticas corriendo para sacar la vacuna, porque hay mucho interés de por medio, hay mucho dinero. En las predicciones de Moni Vidente, se señala a varios países, como los sitios donde podría ocurrir un golpe de Estado. Estas dos cartas me dicen que los golpes de Estado, en diferentes países de América Latina van a empezar. Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, así es. En muchos países de América Latina. Entre los cambios radicales que visualizó Donald Trump. Moni Vidente señaló que el actual mandatario no la tiene fácil, pues no podrá contra Biden, y el próximo 20 de enero saldrá del poder. Que Donald Trump no la tiene nada fácil. Definitivamente él ha encaprichado y haciendo rabietas para quedarse en el poder, que ya definitivamente ya dieron el gane a John Biden con 306 votos, como les había comentado. Según la astróloga, el gobierno de Biden será benéfico para los latinos que viven en Estados Unidos. La cubana mencionó que con Biden el tema del muro fronterizo quedará cancelado. La carta del emperador me dice que John Biden, ya recibiendo el poder de Estados Unidos, va a empezar a suspender la elaboración del muro. Definitivamente lo quita. Va a empezar a reunir los hijos de inmigrantes que los separó y quitar esas jaulas. El nuevo presidente de Estados Unidos, brindaría apoyo a personas damnificadas por la pandemia de COVID, según la astróloga. Además, añadió que en la administración de Biden, saldrá la vacuna contra el COVID. Va a empezar a ayudar a muchas personas en cuestiones del COVID. Saca la vacuna inmediatamente y va a empezar a sacar también el medicamento. Y como buen católico que es, va a empezar a ayudar a todos los cristianos católicos y a toda esa gente de Estados Unidos. La cubana mencionó que Eleazar Gómez, saldrá pronto de penitenciaría, tras pagar 400 o 500 mil pesos, para que su novia le otorgue el perdón. Yo lo visualizo que sale pronto, ella le va a pagar como unos 400 mil o 500 mil pesos en cuestiones para darle el perdón a esta mujer que es pareja. Pero aquí hay propuesta por parte de ella contra él. Por si fuera poco, en las predicciones de Moni Vidente, se señaló que el grupo RBD se volverá a reunir. Todos los integrantes de RBD, estarían en la nueva convivencia que Moni Vidente augura, para finales de diciembre o principios de enero. Y hablemos de algo más, la carta del mago. Esta carta me dice que el grupo de RBD, si se van a juntar todos. Todos los integrantes de hace más de 10 años se van a poder juntar junto con Anaí, que yo visualizo que se viene juntando para finales de diciembre o principios de enero. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. ¡Suscríbete al canal!